qué onda qué tal mis amigos de poca m cómo estamos bienvenidos bienvenidos a otro vídeo y tomás de su amigo de frente al azar de aquí de arreglos de poca m tengo un anuncio que que darles a todos los que han pues que me siguen en este canal los que les gusta todos mis tutoriales de samples para el s&p de cx para el s&p de 30 a otras personas que ordenan mis samples como para otras máquinas como para el alisis pro para la yamaha dtx 12 algo así en fin para diferentes máquinas que se pueden utilizar pues los los samples que tengo por aquí en venta por supuesto voy a dejar el link de descarga aquí abajito de este vídeo para que si están interesados y quieren comprarlos pues vayan a adquirirlos para su máquina cualquier máquina que sea están para la máquina s&p de cx que ya están listos para instalarse están en formato wave para los que tengan otras máquinas que quieren instalarlos diferente manera están también para bueno tengo los presets para el s&p de 30 que ya están listos para instalarse también este también voy a dejar el enlace aquí debajito de este vídeo para que miren los sonidos que traen los presets para el s&p de 30 los que son nuevos que se acaban de agregar a canal y este también pues voy a dejar un el link de descarga el link de el enlace de los sonidos que trae también la s&p de sx para los que quieran escuchar los que son nuevos y quieran ver de qué se trata todo este rollo pues ahí va a estar este la información bueno antes que nada los invito como siempre les digo que se suscriban a mi canal que le den like a este vídeo que lo compartan con sus camaradas comenten para que el algoritmo de youtube nos ayude a crecer un poquito más aquí en el canal y hacer más cosas para todos ustedes ok como siempre estamos en ese desarrollo para que ustedes este me puedan sugerir cosas y yo poder seguir haciendo más vídeos para todos ustedes los que siguen mi canal como les dije en un principio que ahorita ya estamos haciendo anecdotarios mañana sale otro anecdotario nuevo va a estar muy interesante para que lo empiecen a ver mañana y el domingo tengo otro muy interesante que les va a gustar ojalá y sea de su agrado anécdotas de aquí del estudio anécdotas que me han pasado con algunos artistas que por ahí andan sonando por ahí en el en el medio y este cositas pues que buenas que nos pasan en el estudio y cositas malas que de repente pues nos nos suceden en el estudio pero es todo todo es parte del proceso que que tenemos aquí trabajando no yo aún sigo todavía un poquito mormado tengo un poquito todos poquitita nomás ya casi salimos de este rollo esperamos que ya están listos para estos días estar a gusto tranquilos ok bueno pues el motivo de este vídeo para los que ya llegaron hasta este esta parte del vídeo hasta este minuto es más que nada porque el próximo jueves día del pavo que viene siendo bueno usualmente es el black friday el viernes negro que le dicen aquí en estados unidos donde hay muchas muchas ofertas en todas las tiendas y ahorita pues ya en líneas con demás la gente ordena ya le dicen el lunes no el lunes no me acuerdo cuando dicen el bueno es algo de lunes el mande resulta que hacen muchas cosas en línea también los lunes y muchas ofertas ok pero pues yo quiero anunciarles que este jueves 24 de noviembre que es día del pavo que se celebra aquí en estados unidos voy a tener un en vivo en mi canal de youtube se los digo desde este momento porque lo voy a estar anunciando continuamente en otros vídeos voy a tener un en vivo donde estaré dando el 75 por ciento del descuento en todos los samples presets todo lo que tengo yo en venta para las máquinas percusión estaré dando un descuento del 75 por ciento de una vez lo digo para los que quieran ordenarlos este voy a estar en vivo y al instante que ustedes ordenen los sonidos yo los voy a enviar personalmente al instante en al instante que ustedes lo ordenan así es que ya les daré el precio que va a estar este baratísimo baratísimo creo que va a ser una oferta este jueves para los que no tienen la oportunidad de tener mi colección de sonidos va a estar este buenísimo el jueves jueves de pavo les digo el 75 por ciento de descuento así es que va a estar bien vara para que estén ahí este pendientes el jueves ya les diré el horario estos días la hora que estaré haciéndole en vivo como les digo va a ser en tiempo real ustedes ordenan en tiempo real me mandan su correo y de bola yo les voy a enviar este los sonidos vamos a estar en vivo haciendo un maratón digamos así de de ese día de ofertas para que ustedes también tengan sus sonidos y los tengan este tengan mi colección todos los que les gusta mi mi pues mi pues mi sonidos mis colecciones sonidos a lo mejor voy a agregar sonidos nuevos estos días a la colección así es que va a haber más sonidos que tengo ahí de repente tenía ya sampleado los sonidos de la yamaha dtx no me acuerdo qué numeración era pero resulta que ya la vendí se la vendía el señor claudio tecladista de grupo brindis pero saqué todos los samples de esa máquina de la yamaha dtx era un módulo chiquito donde vienen pues muchos sonidos muy bonitos también ya los amplié y ahora ya nomás me falta editarlos poquito y agregarlos a la librería para que haya un poquito más de más variaciones en la librería que tenemos ok los samples incluye por los samples en formato web viene una colección ahí de loops de cumbia y también voy a incluir el este los loops norteños que tengo ahí que pueden utilizar los que son productores este pueden utilizar esos loops norteños de bateristas reales que han venido aquí el estudio y sampleo este pedacitos de ritmo que ustedes pueden acomodar a su gusto en sus como se dice en sus programas de grabación y pues vamos a agregar ahí un paquete bonito este dándolo bien bien para ese día el este 24 jueves 24 de noviembre como les digo les daré ahora el horario estos días en otros vídeos para que estén al pendiente y ojalá este puedan adquirir sus sonidos verdad bueno pues esa era la información que quería darles esperando pues que se conecten el 24 24 de noviembre y podamos convivir un buen rato si se puede convivir unas horitas ahí totalmente en vivo por mi canal de youtube estaría chingón chingonsísimo más que nada para todos los que celebramos el día del pavo aquí en eeuu se nos la vamos a pasar voy a tomar ese día y voy a estar en la casa voy a estar en la casa y recuerdo desde ahí voy a estar enviando todo todos los enlaces para los que hagan su compra bien baratísima bien barato el 24 de noviembre así es que ya les estaré dando el horario pendientes camaradas pendientes 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 muchas gracias por ver este vídeo amigos como siempre les digo éxito para todos ustedes nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias bye